¡Suscríbete al canal! Acerca de la vida de Sara. Esta porción de la semana se llama Hai Sara o la vida de Sara, la cual es un nombre extraño porque definitivamente cuando usted lee la porción no habla directamente de la vida de Sara, pero hay pequeñas cositas que vamos a estar viendo en la cual podemos relacionar el nombre de la parasha con la vida de Sara. Una de las cosas más importantes es que, y directamente podemos decirlo así, vamos a ver la vida de Sara no por ella misma sino por lo que ella produjo o cuál fue el resultado de su vida por otras personas. Y eso es lo que determina que la vida de Sara o esta porción se llame la vida de Sara. No muchas porciones, creo que son siete porciones nada más las cuales se llaman por nombre y es la única porción que tiene un nombre de una persona, especialmente de una mujer. Hay siete otras parasha más, pero esta es la única que lleva el nombre de una mujer, lo que hace que la vida de Sara haya sido importante para la comunidad israelita de sus años, la comunidad israelita de hace dos mil años y todavía la comunidad de Israel o la comunidad judía de estos años, de ahora. Ok. Gracias por la gracia del Padre y su bendición sobre nosotros, pues estamos aquí congregándonos cada sábado a las dos y treinta de la tarde. Nos damos cita ahí todos los congregados de Casa de Israel. Llegamos y nos regocijamos con la música, con la adoración, con las oraciones, la palabra, los niños tienen su escuela y de verdad que es un ambiente bien bonito, un ambiente de familia, un ambiente verdaderamente acogedor para aquellos que le gustan congregaciones que son familiar o dirigidas hacia la familia. Si eres soltero, también puedes pasarla bien. Créeme que te vas a sentir muy bien de estar con nosotros allí. Así que les invitamos para que vengan y pasen por acá por nuestra congregación. Recuerden, cada sábado a las dos y treinta de la tarde, los miércoles, también nos reunimos un grupo de oración, los intercesores de la congregación de siete y media a nueve. Estamos allí en oración toda la noche o parte de la noche y los sábados a las diez de la mañana, los caballeros nos reunimos para hacer estudios y hacer midrash, hacer estudios bíblicos e ir por la palabra para edificar al hombre de la congregación, edificar a los caballeros de la congregación. Ok, bueno, vamos a entrar entonces a la porción de la de la Torah que nos corresponde para esta semana. De la de la semana pasada habían tantas cosas que se nos quedaron. Muchas de ellas yo las cubrí durante el servicio. Si usted quiere ver un poco más acerca de la parashah de la semana pasada y de de lo que hablamos o la continuidad de lo que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, la guerra de Sodoma y Gomorra y el estilo de vida como vivía Sodoma y Gomorra y por qué razón fueron destruidos. Usted lo puede ver si va a nuestro canal de YouTube, se suscribe a nuestro canal y puede encontrar la porción de la semana pasada y allí la que estudiamos en la congregación. Y allí puede ver un poquito más acerca de la continuidad, la continuación de la escritura. Hoy pues entonces vamos directamente a estudiar la porción de la vida de Sara. Estamos hablando del capítulo 23 de el libro de Génesis, Génesis capítulo 23. Ok, vaya conmigo rapidito y busque su escritura, busque su Biblia, la Biblia que usted tenga. Yo tengo varias, tengo no sé cuántas y me gusta usar varias. Yo estoy usando hoy la Biblia que se llama la nueva traducción viviente, aunque aquí en mi iPad yo tengo una que se llama español moderno. Uso Blue Letter Bible porque me da acceso al diccionario Strong y a una concordancia que es bastante fácil para trabajar o para estudiar la escritura. Aunque la concordancia Strong o el diccionario Strong es básicamente una concordancia de la Biblia King James, pero por lo menos te da una noción hacia dónde ir. Y como también me gustó, me ha gustado estudiar hebreo y conocer el idioma. Pues entonces cuando yo busco en la concordancia o en el diccionario Strong, arriba aparece la porción o el verso escrito en hebreo o en griego. Y eso pues por lo menos el diccionario Strong me da un la de por dónde me puedo ir. No lo tomo con la autoridad porque hay mucho más allá dentro del lenguaje hebreo que podemos estudiar. Sol Strong solamente te da unas definiciones y una guianza por dónde seguir estudiando. Ok, esos son los dos elementos, las dos herramientas que uso para estudio. Además de que obviamente pues tengo libros y tengo hay websites donde tú puedes ir y puedes estudiar, por ejemplo, los midrash de los sabios de hace muchos años y otros libros más que le ayuden por lo menos a traer luz y le pueden llevar por medio de la escritura y conocer todo lo que implica el medio ambiente donde esta escritura se llevó a cabo, los personajes, todos los personajes bíblicos, cómo vivían y cuál era el medio en que ellos se movían. No simplemente estudié la Biblia con un verso. Hay personas que vienen y me citan un verso bíblico, solamente uno, porque Israel cayó y las ramas fueron desgajadas no para que ellos cayeran, sino para que la salvación llegara a los gentiles. Y me citan ese verso, así que ahí está todo el convenio con la iglesia o con los gentiles. O vea, dice que Israel cayó. Bueno, ¿en qué libro se escribió? Los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? ¿Qué época estaban viviendo? ¿A qué persona se estaba dirigiendo Pablo? ¿Has estudiado eso? ¿En qué año se escribió? ¿Fue Pablo hasta Roma para llevarles esa carta o envió a alguien? O sea, ¿cuál era el medio ambiente donde ellos se estaban manejando? ¿Por qué Pablo habló de Israel? Como que no cayeron, sino que algunas ramas fueron desgajadas. ¿Qué quiere decir que ramas fueron desgajadas? ¿Y qué quiere decir que esas ramas van a ser nuevamente, si se arrepiente, van a ser nuevamente injertadas dentro del árbol del olivio y etcétera, etcétera? Entonces, no podemos leer un verso y sacarlo de ahí porque rompemos con lo que tradicionalmente en la teología se llama hermenéutica, que no es simplemente sino un nombre bien fino para estudio, para estudiar. La forma de estudiar la escritura, hermenéutica. Entonces, cosas que son cinco pasos, o sea, cinco pasos de la hermenéutica, cinco reglas de la hermenéutica para poder estudiar el contexto, el background bíblico, la escritura tiene que probarse a sí misma, no podemos usar otras cosas para probar la escritura, la escritura no se contradice, etcétera, etcétera. Vamos entonces echando esas cositas a un lado, vamos a echar nuestra mirada hacia la escritura. Vamos a ver qué dice la escritura acerca de la vida de Sara y cómo venimos continuando las porciones. Empezamos en el capítulo 23, espero que esté listo. Era a la edad de 120 años, pero 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, que actualmente se llama Hebron, hoy en día se llama Hebron, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella, lloró por su esposa, padre Abraham, su esposa Sara, que era hermosísima desde que la conoció, lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa, o sea, dejó el cuerpo de su esposa en un lado y fue a hablar con los hititas. Aquí estoy vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. De hecho, en el hebreo lo que dice es para sacar al cuerpo de mi esposa de mi vista, para yo no poder verla más. ¿Por qué no quería verla más? Pues obviamente, si Sara muere, su cuerpo se descompone. Es algo duro de ver, como la persona que amaste y con la que viviste tantos años se descompone y se muere. Eso es importante que veamos esto porque Abraham fue directamente a los hititas donde él vivía. Entonces, ustedes recuerdan bien que las otras porciones, el padre le dijo a Abraham, ok, toda esta tierra que tú ves, toda te la daré, toda es tuya. Esto es lo que vas a heredar, esto es lo que yo te voy a dar. Donde llegara tu mirada, todo lo que pisara la planta de tu pie es tuyo. Sin embargo, estando allí, en esa tierra que el padre le dio, él dijo, aquí, verso 4, estoy vivo entre ustedes como forastero y como extranjero en su propia tierra. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. Ok, es interesante que veamos esto desde este punto de vista. Padre Abraham sabía que el padre le había dado esa tierra. Padre Abraham tenía una promesa de que esa tierra iba a ser de él. Pero padre Abraham no era un guerrero empedernido, no era un déspota, sino que padre Abraham era un hombre noble, humilde, aunque tenía mucho poder, era humilde, un hombre negociante, un buen comerciante. Obviamente lo sabemos porque el hombre era riquísimo y el padre lo había bendecido con muchas riquezas. Padre Abraham era un hombre justo, sabía que si esa tierra estaba ocupada por los cananeos y los hititas, y ellos estaban reinando sobre esa tierra, no era cuestión de ir y como un déspota, como si, no sé, por la fuerza iba a tomar la tierra, sino que en lo que Dios le había dado, había un procedimiento legal en ese momento para poder adquirirlo justamente, adquirirlo bajo un sistema de justicia. Y el sistema de justicia no es como el sistema de justicia que nosotros vivimos hoy en día, aunque definitivamente usted tiene que saber que si usted va a adquirir un pedazo de tierra, pues tiene que comprarlo. Eso es de allí, aunque el padre le haya prometido. El padre nos prometió a nosotros, le doy un ejemplo a mí, a mi esposa. O sea, el padre nos prometió hace muchos años, muchos años atrás, el padre nos prometió que nos ibas a dar un terreno, una tierra y una casa, a mí y a mi esposa, y nosotros estábamos pensando cómo lo íbamos a hacer. Compramos casa y fuimos a otros lugares, pero sabíamos que el padre quería que tuviéramos un pedazo de tierra. Y hoy en día estamos viviendo sobre un pedazo de tierra aquí en Davenport. Tenemos un pedazo de tierra y tenemos nuestra casa en ese pedazo de tierra y planes y cosas lindas que vamos a hacer aquí. Y así mismo nos prometió tener un lugar donde pudiéramos celebrar la fiesta, donde pudiéramos reunirnos, congregarnos, que los niños tuvieran un lugar seguro para jugar, que probablemente en el futuro vamos a tener una escuela para los niños, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué pasó? A través del tiempo seguimos creyendo, yo seguí moviéndome y seguimos buscando. El padre nos colocó en un momento, en un lugar estratégico, y en ese momento y lugar estratégico pudimos adquirir esta tierra donde está la iglesia. Aparte de mi casa, donde está la iglesia, la congregación pudo adquirir ese pedazo de tierra. Era una promesa del padre, pero yo no pude ir y entrar allí, empezar a pisar y decir, esto es mío. Yo tuve que negociar con los dueños de ese terreno, y ellos, muy agradecidos que estamos de esta denominación, nos vendió la tierra y nosotros las compramos, y la compramos por un buen precio. Le agradecimos al padre que nos dio provisión, y ustedes fueron parte de esa provisión. Le agradecemos a ustedes, todos los que se vieron con nosotros, para adquirir este terreno. Pero en realidad, aunque era una promesa del padre, aunque era algo que Dios dijo que nos iba a dar, aunque se le dijo a Abraham, todo lo que ves es tuyo, yo te lo voy a dar en tus manos, había que hacer un proceso legal. Entonces, dentro de ese proceso, es algo que quisiera compartir con ustedes. Miren cómo dice la escritura. Escúchanos, señor, respondieron los hititas. Abraham dijo, véndeme una tierra, porque quiero enterrar a mi esposa. Véndeme la cueva de Macpela. Eso es lo único que yo quiero. Esa cuevita ahí, yo la compro y entierro a mi esposa. Ellos dijeron, escúchanos, señor. Respondieron los hititas a Abraham, usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrala allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido. Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas. Ok, miren esto. Lo llamaron señor, lo llamaron príncipe de honor. Le dijeron, usted escoja lo que usted quiera aquí. Y él fue y se inclinó ante ellos. Eso es humildad. Eso es, yo tengo una posición de autoridad. Sin embargo, yo no uso mi posición de autoridad como para imponer mi punto, para imponer mi estilo de vida o para imponer lo que soy, sino que soy humilde. Aún cuando tengo el poder, especialmente, especialmente cuando tengo el poder para hacer cualquier cantidad de cosas, soy humilde y no lo utilizo, sino que trabajo con justicia y con rectitud. Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, le dijo padre Abraham, sean tan amables de pedir a Efron, hijo de Sohar, que me permita comprar su cueva en Magpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos a fin de tener un lugar permanente de dónde enterrar a mi familia. Efron estaba sentado allí entre los demás y respondió Abraham mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos y titas de la ciudad. No, mi señor, le dijo Efron, el dueño de la cueva. Le dijo a Abraham, por favor, escúcheme, yo le regalaré el campo y la cueva aquí mismo en presencia de mi pueblo, se lo regalo, vaya y entierre a su esposa. Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efron a oídos de todos. No, escúcheme, yo se lo compraré, permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa. Él no quería que se la regalara. Y hay una buena razón por la cual Efron respondió a Abraham, mi señor, por favor, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata. ¿Pero qué es eso entre nosotros, amigos? Vaya y entierre a su esposa. Y Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efron y pagó la cantidad total. 400 monedas de plata pesadas según la norma de los comerciantes y los ancianos hititas presenciaron la transacción. 400 piezas de plata, no eran shekels, no existía el shekel, no existía la moneda, existían las piezas de plata, el oro, la plata, y eso, con eso era que ellos hacían transacciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué Abraham insistió tanto en comprarla y por qué ellos insistieron tanto en regalársela? Vale 400, pero yo te la regalo. Y él dijo, no, 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 yo quiero comprarla. So, había una razón detrás de esto y está basado en las instituciones del Antiguo Medio Oriente. Si Abraham toma el regalo, entonces Abraham ahora debe tributo a Efron. Si Abraham toma la cueva y dice, ok, aquí la tengo, me la regalaron, qué bueno. No es tan sencillo. Usted dirá, ahora usted le debe un favor, no es un favor, sino tributo. Tiene que pagarle tributo a Efron. Entonces, si Abraham se hubiera dejado llevar porque, mira, señor, tú eres tremendo, no hay problema, mira, él era riquísimo, recuerden bien eso. era tan rico que ellos tomaron ventaja de lo que él era y de su necesidad. Tomaron ventaja y le inflaron el precio a un precio exorbitantemente alto, tanto que lo único que hubiera podido pagar eso era padre Abraham. Ese hombre hubiera podido pagarlo. ¿Cómo yo sé eso? De acuerdo a los historiadores, el sueldo de un, el salario de una persona normal, normal, que trabaja, digamos, como en la tierra, o un trabajo normal, como hoy en día, vamos a decir, un empresario, no un empresario, los empresarios ganan un poco más, pero el salario normal de un esclavo, de una persona que trabaja, este, hoy en día, qué sé yo, 40, 50 mil dólares al año, un salario decente, ese salario, en ese tiempo, eran seis, de seis a siete piezas de plata al año. En un año, tú te ganabas seis o siete monedas, piezas de plata. ¿Y qué fue lo que le pidió él? Le dijo, el campo vale 400 monedas de plata, 400 monedas de plata. Ahora, si sacamos, si hacemos cálculo aproximadamente, a lo que cuesta eso, entre el salario de una persona, él dijo 400, entre siete, se hubiera tardado 57 años, en pagarla a una persona normal, de un trabajo normal, para ahorrar en su salario al año. Tenía que ahorrar por 57 años, de seis a siete monedas de plata, para poder pagarla. ¿Ok? Y eso sin contar lo que tiene que gastar al año, en sus gastos normales, ¿sabes? La comida, la, y el mantenimiento de su familia, una casa. So, 57 años para pagar 400 monedas de plata. Digamos, que 57 años, en, para una persona, hoy en día, que gane 50 mil dólares, ¿verdad? estamos hablando de que, la, la tierra costó, le costó a Abraham, a moneda de hoy en día, 2 millones 500 mil dólares, en el, al precio del salario de una persona común, una, un lugar de 133, por 133, 135 aproximadamente, cuerdas de terreno, le costó 2.5 millones de dólares, a Abraham, y eso es porque, nosotros estamos hablando, de una persona que gana 5, 50 mil dólares al año, imagínese, so, el precio que ellos le dieron, por esa tierra, en aquel tiempo, 2 millones, 2 y medio, 2.5 millones de dólares, aproximadamente, claro, no estoy dando números exactos, la matemática, no es mi fuerte, ni tampoco, este, la, eh, historia económica, pero, ese es más o menos, aproximadamente, el precio que él pagó, ¿qué, qué importancia tiene esto? Abraham pudo pagarla, primero, importante, Abraham tuvo el dinero suficiente, para pagarla, o sea, que Abraham era riquísimo, esa gente sabía, que Abraham podía pagarla, segundo, ellos no querían vender la tierra, ellos le querían regalar esos 2.5 millones de dólares, sin embargo, ese, ese, el valor de esa tierra, sin embargo, padre Abraham no se dejó conversar por ello, sino que inmediatamente, buscó el precio justo, pagó el precio justo, y lo pagó, porque de esa manera, él se libera, yo compro la tierra, ahora es mía, yo me libro, de tener que pagar, eh, tributo, a Efron, o a Logitita, sino que ahora él es el rey, de ese, de esa comunidad, mire como dice aquí, le voy a seguir leyendo, para que vea, así, verso 17, Abraham compró la parcela, que le pertenecía a Efron, en Macpela, cerca de Mamre, pero mira esto, no solamente compró la cueva, la parcela contaba, la constaba, del campo, la cueva, y todos los árboles, que la rodeaban, se transfirió a Abraham, como posesión, permanente, en su presencia, ante los hititas, a la puerta de la ciudad, y después Abraham, enterró su esposa, Sara, allí, en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado, Hebrón, así que, en el campo, el campo, la cueva de los hititas, pasaron a manos de Abraham, para ser usados, como lugar, de sepultura permanente, ese lugar, se convirtió, en el cementerio, por decir algo, la cueva, se convirtió, en el cementerio, de todos los patriarcas, Abraham, perdón, Sara, Abraham, y otros patriarcas, fueron enterrados, ahí están, enterrados ahí, de hecho, hoy en día, usted puede ir a Hebrón, y usted puede ir, a la cueva de, de los patriarcas, a la, perdón, a la, tumba de los patriarcas, en allá, en Israel, ese lugar, se ha convertido, en una, capilla, lo han hecho capilla, casi, hay varias religiones, que se reúnen ahí, porque es importante, que sepamos, que no es, la importancia, no es solamente, para el pueblo de Israel, los musulmanes, también, consideran eso importante, los cristianos, consideran eso importante, entonces, allí, en ese lugar, que Abraham compró, ya ese, ese, este es el título, de propiedad, de Abraham, el cual pasó a Isaac, y también Isaac pasó a Jacob, si nosotros usáramos, la Torah, como, como la ley, de Israel, este es el título, de propiedad, el primer título, de propiedad, que los israelitas, tienen, como para poseer, esa tierra, ok, y donde está, esa, esa tumba, donde está, esa, esa cueva, allí, allí, en ese lugar, precisamente, ha habido, una disputa, muy grande, entre los musulmanes, y los israelitas, para luchar, han habido, atentados terroristas, muertos, gente, han habido, guerras y batallas, en el mismo lugar, precisamente, por esto, porque hay, un título, de propiedad, en la Torah, donde establece, que los israelitas, son dueños, de ese lugar, heredado, de nuestro padre Abraham, pero ese, ese, simplemente, ese es otro tema, el padre Abraham, sabía exactamente, lo que estaba haciendo, cuando compró, esa tierra, él sabía bien, lo que estaba haciendo, porque, si no hubiera comprado, la tierra, si la hubiera recibido, como regalo, que hubiera pasado, exacto, le hubiera tenido, que rendir tributo, a los hititas, y él, entonces, ahora él pasaba a ser, de un señor, a un vasallo, los hititas, él estaba, a ese nivel, con ellos, como señor, como hombre de honor, al él recibir, un regalo como ese, ante, los hititas, entonces, ahora, padre Abraham, hubiera pasado a ser, vasallo, y los hititas, hubieran pasado a ser, dueños de, a padre Abraham, hubieran pasado a ser, este, su soberano, ya que ellos, recibieron un regalo, eso es, eso es como que, como se dice, una, un contrato, o un convenio, de concesión, ahora, yo te concedo esto, te lo regalo, pero entonces, tú me tienes que rendir tributo, y tienes que ser leal, a lo que yo te di, ok, pero la escritura, bien claramente, dice, vino a ser, posesión, permanente, de Abraham, siendo posesión, permanente, la única manera, que tú lo puedes tomar, de sus manos, es que tiene, es que se lo compre, y Abraham, pues, ya, no, no lo vendió, no lo vendieron, para más nadie, ok, muy bien, la segunda parte, de la, de la, de la porción, es bien interesante, porque, habla acerca, de la esposa, que se busca, para Isaac, y el simbolismo, tan importante, que vamos a ver en esto, porque ahora, es que vamos a ver, la vida, de Sara, ahora, es que vamos a ver, la vida de Sara, mire bien, dice de esta manera, aconteció, Abraham, era ya un hombre, muy anciano, y el señor, lo había bendecido, en todo, cierto día, Abraham, le dijo a su siervo, más antiguo, el hombre que estaba, a cargo de su casa, el siervo, más antiguo, el hombre que estaba, a cargo de toda, a su casa, haz un juramento, poniendo tu mano, debajo de mi muslo, jura por el señor, Elohim, del cielo, y la tierra, que no dejarás, que mi hijo se case, con una de esas mujeres, cananeas, sino que vuelve, a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí, una esposa, para mi hijo Isaac, ok, él dice, dice aquí, haz un juramento, poniendo tu mano, debajo de mi muslo, que significa, poner su mano, debajo del muslo, no quiero ser gráfico, pero lo importante aquí es, y espero que puedan descifrar los símbolos, el poner la mano debajo del muslo, significa que la promesa que, que su siervo está haciendo, ok, la promesa que él está haciendo, a padre Abraham, tiene que cumplirla, o si no sus hijos, los hijos de Abraham, van a tomar venganza, sobre él, o los hijos de, del siervo, van a pagar, las consecuencias, de a él haber fallado, a esa promesa, porque, que quiere decir los hijos, porque él colocó la mano, en el lugar donde, están los hijos, ok, debajo del muslo, entonces, al poner la mano allí, está haciendo un juramento, bajo la semilla, entonces, esa, ese, ese es el juramento, que él hace, y ahora él, está comprometido, si no él, sus hijos, o los hijos de Abraham, van a, van a tener un conflicto, por no haber cumplido, con este contrato, o este convenio, ok, muy bien, entonces, ¿cuál era la, 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 la encomienda, la encomienda, es que él, se vaya a buscarle, una esposa, a Isaac, pero que no escoja, de las mujeres cananeas, ¿por qué no escoja, de las mujeres cananeas? por la forma, en que vivían las mujeres cananeas, y acuerde bien, recuerde bien, que, desde Génesis, el padre dijo, la semilla, de la mujer, es la que va, a tener, la semilla, que la mujer, no tiene semilla, pero lo que la mujer cría, es lo que le va a destruir, le va a aplastar la cabeza, al enemigo, ok, la semilla de la mujer, que es lo que la mujer cría, entonces, si yo le doy, a una mujer mala, le doy un hijo mío, para que lo críe, el hijo me va a salir malo, y el hijo no va, a, a poder, aplastar la cabeza, a, el enemigo, pero si yo, le doy a mi hijo, una mujer buena, una mujer criada, dentro de unos principios, una mujer que esté acostumbrada, a servirle a Elohim, si usted escoge una buena esposa, de una mujer que sea temerosa de Elohim, una mujer que busque de Dios, una mujer que lea la Torah, y que la estudie, y una mujer que ya ha demostrado, que es una mujer que hace obras de justicia, y de rectitud, que tiene un buen corazón, una mujer que haya hecho, que sea admirada, por su servicio, y su hospitalidad, una mujer que, no, no, que le teme a Elohim, y no tiene vergüenza de decir, Adonai, Jujá, Elohim, no tengo vergüenza de decir, que Jehová es mi Dios, eso es una buena esposa, y créeme, que usted lo va a necesitar, una esposa, si todos los hombres, los hombres, nosotros, necesitamos una esposa, que nos ponga, para nuestro número, que no mire, que nos ordene, entonces, padre Abraham le dice, a su siervo, arranca por ahí, pero no me le des, una esposa, no le busque una esposa, prométeme, que no vas a permitir, que mi hijo se case, con una cananea, si hay distinción de personas, claro que hay distinción de personas, no porque Dios la haga, es porque las personas, se hacen distintas, se hacen diferentes, y estas mujeres cananeas, eran las que enseñaban, a los hijos igual, a ser maldad, ellas quemaban, a sus hijos en el fuego, entonces, si el padre Abraham, está buscando, como perpetuar, lo que el padre, habló sobre él, que fue lo que el padre, habló sobre él, este verso, Génesis capítulo 18, verso 19, porque yo conozco a Abraham, y sé que él, enseñará a los sus hijos, y a los hijos de sus hijos, el camino de Jehová, haciendo obra, haciendo justicia, y rectitud, ese camino, es el que Abraham, Abraham quiere perpetuar, continuar, pero no tiene hijos, o tiene ahora Isaac, ok, ahora Isaac, necesita ser guiado, de la manera correcta, Abraham tuvo a Sara, Sara lo ayudó, Sara era su ayuda idónea, Sara era una mujer excelente, porque Sara criaba, y enseñaba, y mantenía, perpetuaba, el llamado, que el hombre tenía, esto es importante, la mujer, la mujer que esté a tu lado, es la mujer, es la mujer que perpetúa, mujeres, ustedes son las que ayudan, a mantener, a perpetuar, y a continuar, el llamado, que el hombre tiene, eso, Sara era importante, Sara era una, una, una comerciante, Sara era, era la perfecta mujer, de Proverbios 31, Sara era la que cuidaba, de la casa, Sara fue la que, este, se rió, se acuerdan, se rió, porque tuvo dudas, no, Sara se rió, pero, pero te aseguro, que ella va a tener un hijo, se acuerdan, cuando me dieron los tres hombres, hablar con Abraham, si, te aseguro, que va a tener tres hijos, que va a tener hijos, al año que viene, cuando, cuando volvamos acá, entonces, Sara era una mujer, que creyó también, igual que Abraham creyó, en un momento determinado, tuvo duda, porque tuvo duda, acaso usted nunca ha tenido duda, acaso usted ha sido, lo mejor del mundo, que el más creyente, todos hemos tenido duda, aún los más grandes, y más perfectos, han tenido duda, aún Yeshua, estando en el jardín, oró, y le dijo al padre, padre, si es posible, pasa de mí esta copa, si no, que se haga, pero no, que se haga tu voluntad, eso es duda, es un momento duro, duro para tu vida, y el mismo Yeshua, fue tentado en todo, que somos nosotros, para no, para pensar, que no podemos dudar, o que para Sara, o para Abraham, o para todos los patriarcas, que no hayan dudado, pues, la duda no significa, que te vas a detener, y que vas a dejar de hacer, porque la muestra está, en lo que Sara hizo, Sara dudó, por un momento, pero, no se quedó allí, Sara vino, e hizo, lo creyó, con el padre, creyó con Abraham, y tuvieron, un hijo, a los 99 años, cuando menos se podía pensar, Sara con 89, Abraham con 99 años, cuando menos, tú podías pensarlo, cuando menos, posibilidades tenías, tuvieron, a Isaac, el hijo, de la promesa, y luego de esto, también, el padre Abraham, creyó, al, que creyó, a Elohim, cuando el padre le pidió, dame tu hijo, tu único hijo, el que amas, tu hijo, tu único hijo, eso lo vimos, en la parasha anterior, dame tu hijo, tu único hijo, dámelo en sacrificio, y Abraham estuvo dispuesto, a hacerlo, Sara, a Sara no se le dijo, porque Sara no hubiera, Sara hubiera parado, la cosa, espérate, que no, como tú vas a decir, que el padre te va a pedir, un sacrificio de un hijo, si eso es lo que hacen, los cananeos, eso es lo que hacen, los filisteos, eso es lo que hace, la gente que vive aquí, tienen a Molok, esto es lo que hacen, los cananeos, no, Abraham, pero el padre, Abraham tenía confianza, de que si el padre, si él sacrificaba a su hijo, aún desde los muertos, lo iba a resucitar, Hebreos capítulo 11, usted lo va, hace ver, lo puede leer, y lo va a encontrar, ahora bien, continuando, vete, búscame una esposa, que sea de Arán, de casa de mi padre, porque de casa de mi padre, que pasó, en Arán, que diferencia había, entre las mujeres cananeas, y las mujeres, las mujeres de Arán, o de Ur, o de Mesopotamia, o de Babilonia, que diferencia había, Abraham no dijo, las mujeres de Mesopotamia, él dijo, las mujeres de mi casa, mire como dice, la, 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 la escritura, verso 4, sino que vuelve a mi tierra natal, donde están mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo Isaac, donde están mis parientes, ¿cuál era la tierra de Abraham? Arán, ¿qué había pasado en Arán, cuando Abraham salió de allí? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando estaba allí? Este, ¿qué pasó cuando estaba en Ur de los Caldeos, cuando salió? ¿No se acuerdan? Lo hablamos en la, la tercera paracha que estudiamos, lo hablamos bien claro, y lo dijimos, Abraham no era un idolatra, el padre de Abraham era idolatra, y toda su familia vio los milagros, los prodigios, las señales que Elohim hizo, delante de Nimrod, y al ver esas prodigios, darle la libertad a Abraham, vete, y Abraham tenía todo, su familia había visto lo que, el verdadero Elohim, estaba haciendo por medio de Abraham, ¿ok? No eran actos de magia, eran verdad, eran manifestaciones reales, de la presencia de Elohim, en un hombre recto y justo, su familia ve lo que está pasando, y qué es lo que ellos hacen, ¡guau! Entonces, ahora toda su familia, que no solamente vieron a padre Abraham, sino que vieron la historia de Sem, de Noé, y sus familias, y sus hijos, que caminaron justa y rectamente, ahora ellos preservaban eso en su mente, por eso es que él mandó a buscar, a buscar esposa para Isaac de allí, de donde aquellos habían visto el milagro, entonces, ahora, sube para allá, y mire esto, verso, el siervo le pregunta, ¿pero qué pasaría, si no puedo encontrar una joven, que esté dispuesta, a viajar tan lejos de su casa, debería entonces llevar allí a Isaac, para que viva entre sus parientes, en la tierra donde usted proviene, y Abraham le dice, no, no, espérate, eso no es la idea, no, no me lleves a Isaac para allá, procura no llevar nunca a mi hijo para allá arriba, pues el Señor de los cielos, quien me sacó de la casa de mi padre, padre de mi tierra natal, prometió solemnemente dar esta tierra a mis descendientes, él enviará a su ángel delante de ti, y se encargará de que encuentres allí una esposa para mi hijo, y si ella no está dispuesta a regresar contigo, entonces quedarás libre de tu juramento, ¿qué haces conmigo? Pero bajo ninguna circunstancia, lleves a mi hijo a Arán, ¿ok? A la casa de su pablo, a la casa de Nacor, ¿ok? Entonces, el siervo hizo un juramento, poniendo su mano debajo del muslo de su señor, Abraham, y juró seguir sus instrucciones, después tomó diez de los camellos de Abraham, y los cargó con toda clase de regalos valiosos, de parte de su señor, y viajó hasta la lejana tierra de Aram, Naharim, una vez allí, se dirigió a una ciudad donde estaba establecido Nacor, el hermano de Abraham, hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad, era la caída de la tarde, y las mujeres salían a sacar agua, Oh Elohim, Elohim eterno de mi amo Abraham, oró el siervo, ¿verdad? Te ruego que hoy me des éxito, y muestres amor inagotable a mi amo Abraham, aquí me encuentro junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad, vienen a sacar agua, este es el mejor lugar para encontrar a una novia, donde están las muchachas, ¿ok? Dice, mi petición es la siguiente, yo le diré a una de ellas, por favor, dame de beber de tu cántaro, de su cántaro, y si ella dice, si beba usted, y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac, y de esa forma sabré, que has mostrado amor inagotable a mi amo, ¿ok? Entonces, antes de terminar su oración, vio a una joven llamada Rebeca, que salía con su cántaro al hombro, ella era la hija de Betuel, quien era hijo de Nacor, hermano de Abraham, y de Milca, su esposa, Rebeca era muy hermosa, y tenía edad suficiente para estar casada, pero aún era virgen, ella descendió hasta el manantial, y llenó su cántaro, y volvió a subir, entonces, el siervo corrió hasta alcanzarla, y le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua de su cántaro, si mi señor beba, respondió ella, enseguida, bajó su cántaro del hombro, y le dio a beber, después de darle de beber, dijo, también sacaré agua para los camellos, y les daré de beber, hasta que se sacien, así que de inmediato, vació su cántaro en el bebedero, y volvió corriendo al pozo, a sacar agua para todos los camellos, cuántos camellos dice que él tomó, lo leímos en el verso 5, 10, 10 camellos, para los 10 camellos, la mujer estaba sirviendo agua, ¿sabes cuánta agua tenía que tomar? ¿sabes el viaje tan largo que ellos tuvieron que llevar, para poder llegar hasta ahí arriba, desde el sur en Israel, hasta subir hasta el noreste, noreste de Asia Menor, estamos hablando de Mesopotamia, hoy en día eso se llama Irak, arriba, en el área de Irak, Irán, llegando hacia el Golfo, eso es lejísimo, y esos camellos caminaron por todo ese desierto, y allá tenían que tomar agua, me imagino que en el camino tendrían que tomar agua, el viaje era de muchos días, pero entonces llegaron, y esa mujer, Rebeca, les dio de beber, mire que importante es esta historia, porque aquí tenemos que ver, qué es lo que el padre está buscando, está buscando una mujer para Isaac, para su hijo, y Eliezer, que es el siervo, él va, ¿verdad? ¿verdad? Y él, es como una representación del Espíritu de Dios, buscando una, la novia para el novio, para el Mesías, el padre envía al Espíritu de verdad, para decir, ¿dónde está la novia para el esposo? ¿Dónde está esa iglesia, que está haciendo lo que Madre Sara, la matriarca Sara, hacía, lo que su padre, lo que su esposo le enseñó, obras de justicia y restitud, hospitalidad, sabiduría, buenos negocios, vida pura, vida sometida al padre, primeramente, los ineternos, a su esposo, que también está sometido al padre, ¿dónde está esa mujer? Ya Sara murió, ahora necesitamos sustituir a Sara, y tenemos que ir a buscar a esa mujer, y el siervo, como esa representación del Espíritu de Dios, el que está buscando a esa novia, para que esa novia, venga, y sea una compañera ideal, para nuestro Mesías Yeshua, que sea una iglesia ideal, que sea una quejilá, una congregación ideal, está buscando su esposa, para su hijo, entonces ahora él, las cualidades que él, que él está buscando, no se trata de cuánta gente alcanza, ni cuánta, si tienes un buen sistema de sonido, o si tienes luces, o si tienes una iglesia grande, o si tienes muchas iglesias hermanas, es cuántos servicios estás dando, cuántos dispuestos están, para ofrendar, para ayudar al pobre, al necesitado, para poder levantar, este, fondos, y ir a ayudar a las personas, que son indigentes, los que están en la calle, que no tienen nada que comer, las familias que están, sin casa, sin trabajo, las familias que están en necesidad, en la calle, cuánto nosotros estamos dispuestos, a correr y ayudar, y levantar a otros, especialmente los que están cerca de nosotros, porque qué fácil es mandar dinero, para allá, para, este, para África, para los niños hambrientos de África, o para la India, etcétera, etcétera, pero qué tal los que están alrededor tuyo, quién es mi prójimo, le preguntaron a Yeshua, y Yeshua, el, 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 Yeshua le dio la historia del buen samaritano, después Yeshua preguntó, quién de estos, es, su prójimo, y la respuesta del primer, del fariseo que hizo la pregunta, el que hizo justicia y rectitud, y entonces Yeshua le dice, ve y tú hoy haz lo mismo, haz obras de justicia y rectitud, ese es mi prójimo, a ese que yo tengo que ir a ayudar, no lo puedo dejar caer, entonces tenemos que aprender estas cosas, amados hermanos, para poder oír la voz del espíritu, y el espíritu nos va a hablar, y él nos va a buscar, y nos va a considerar, para ser las esposas, para el hijo, que se está buscando, la esposa que se está buscando, Isaac necesitaba una esposa, y las condiciones, para que el siervo supiera, quién era la esposa, era que esa mujer, tuviera la disposición, y disponibilidad, para servir, te doy agua a ti, le doy agua a tus camellos, y entonces ahora el siervo, se quedó mirando, caramba, esta fue la señal que yo puse, aquí hay muchas muchachas lindas, pero esta, que es la más linda de todas, esa es la que, no es linda solamente, porque es físico, sino que, esa es la que está sirviendo, esa fue a buscar el agua, esa me trajo agua a mí, le dio agua a mis camellos, señor, esta es la señal, y mira lo que hizo, el siervo observaba en silencio, verso 21, mientras le preguntaba al señor, si el señor, le había dado éxito, en la misión, cuando los camellos, terminaron de beber, sacó un anillo de oro, para la nariz de la muchacha, dos pulseras grandes de oro, para sus muñecas, y él le pregunta, ¿de quién es hija usted? ok, porque le está dando, un premio a la muchacha, gracias por el servicio, dígame por favor, ¿tendría lugar su padre, algún lugar para hospedarnos esta noche? y ella le dijo, yo soy, la hija de Betuel, contestó ella, y mis abuelos son, Nacor y Milca, y si, tenemos más que suficiente, paja y alimento para los camellos, y también tenemos lugar para huéspedes, tenían paja, y tenían lugar para huéspedes, ¿de dónde aprendieron ellos eso? ¿cómo ellos sabían que eso era lo que había que hacer? ¿eso era acaso una costumbre del antiguo Medio Oriente? nosotros vimos la semana pasada, acerca de Sodom y Gomorra, eso no era tanto una costumbre del Medio Oriente, de que la gente fuera hospitalaria, eso lo aprendieron de nuestro padre Abraham, de tener un lugar, y de tener suficiente para ti, y tener suficiente para ayudar a otros también, y tener un lugar donde hospedar, gente que venga, gente que se acerca a ti, Yeshua dijo, al que te pide, dale, si alguien te pide prestado, prestado, no le niegues, el préstamo, o lo que sea, entonces dice, el verso 27, 26, el hombre, se inclinó hasta el suelo, el siervo, y adoró a Elohim eterno, y todopoderoso, alabado sea, Jehová Elohim, de mi amo Abraham, dijo, el Señor ha mostrado amor inagotable, y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente, a los parientes, de mi Señor, la joven corrió a su casa, para contarle a su familia, todo lo que había ocurrido, y Rebeca, Rebeca tenía un hermano, que se llamaba, Labán, el cual salió corriendo al manantial, para encontrarse con el hombre, espérate, este, Labán miró el oro, créame, Labán miró el oro, él no miró, no escuchó la historia de ella, él miró el oro, te dieron todo eso, y quien te dio eso, no, un señor que vino, este, y le contó la historia, este, él vino, y si, yo hice esto por él, y él mira, me premió con esto, y después yo le dije quién era, y empezó a adorar al Señor, entonces, dice, has visto el anillo en la nariz, viste, le voy a leer otra vez, Rebeca tenía un hermano, llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial, para encontrarse con el hombre, había visto el anillo en la nariz, de su hermana, y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar, lo que el hombre le había dicho, lo primero que vio fue el oro, y después escuchó la historia, así que corrió hasta el manantial, donde el hombre estaba parado, al lado de sus camellos, y entonces Labán le dijo, ven, quédate con nosotros, muchacho, bendecido por el Señor, porque estás aquí, afuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti, y un lugar para los camellos, entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán, ahí dice, y Labán descargó los camellos, en esta versión, pero le voy a mostrar otras versiones, para que vea, bueno, búsquelo usted mismo en su Biblia, en su Biblia, no dice que Labán descargó los camellos, en algunas Biblias, mándeme un mensaje, si usted tiene una Biblia que diga diferente, verso 32, Génesis capítulo 24, verso 32, en esta dice, que Labán descargó los camellos, también en esta, también, también lo dice, la reina Valera, vamos a ver qué dice, la versión, reina Valera, es decir, la reina Valera dice lo mismo, en hebreo, no aparece, que Labán descargó los camellos, en hebreo, de hecho, lo que dice, y descargó los camellos, quien descargó los camellos, ya usted va a ver, Génesis capítulo 24, verso 32, dice, el hombre vino a él, ahí, este, es que tengo, si les pudiera mostrar, tengo, esta Biblia que tengo aquí, la tengo, transliteral en hebreo, y es una reina Valera, no la puedo leer aquí, pero, busquen su, en varias versiones de la Biblia, para que usted se dé cuenta, que el verso, no dice, que Labán, descargó los camellos, el verso dice, que Labán le dijo, dónde se podía quedar, y, el hombre, dice, y descargó sus, descargó los camellos, ¿verdad? dice aquí en inglés, and the men came into the house, and the, and he ungirded his camels, and give straw, and prove, and provender for the camels, and water, and to wash his feet, and the men's feet, that were with him, so, cuando, usted lee las versiones en hebreo, se va a dar cuenta, que cuando Labán vio, lo que estaba pasando, Labán vio el oro, y vio al hombre, y después Labán, le dijo, vente, que tengo una casa, tengo en casa, tengo un lugar, le dijo dónde quedarse, pero es el hombre, the man, el que fue, y descargó los camellos, le lavó los pies, a sus siervos, que estaban con él, y lavó sus pies, en el verbo, en hebreo, el que se sirvió a sí mismo, fue el siervo, de Abraham, no Labán, porque Labán, no lo hizo, porque Labán, no estaba, este, interesado en servir, Rebeca estaba interesada, en servir su hermana, pero Labán, no estaba interesada, en servir, y como, pastor, pero y por qué, te llegas a esa conclusión, hermano, cuando vayamos a ver, las porciones, acerca de Jacob, y como Jacob, tuvo que irse también, a la tierra de Adán, a buscar una esposa, y como Labán lo engañó, y le dio, la menor, le dio la mayor, en vez de darle la menor, y como le cambió el sueldo, 20 veces, y etcétera, etcétera, y como él recibió, toda la bendición, Labán, a costa de la bendición, de Jacob, y entonces, vemos el carácter, de Labán, eso lo vamos a estudiar, más adelante, pero la razón, por la cual, esto es importante, es, porque, no es simplemente, que tú le digas a una persona, Yeshua dijo, así, si tú le dices a alguien, ve y arrópate, cuando tiene frío, o le dices a otro, ve y come, cuando tiene hambre, y no le das, teniendo, para qué entonces, tú estás diciéndole, qué clase de siervo, es este, que dice, ve y come, o yo oro por ti, no te preocupes, que el Señor te bendiga, algo va a pasar, y tú teniendo la provisión, puedes hacer la provisión, y no lo haces, pues tú estás haciendo, no estás haciendo la obra, no estás haciendo lo que se supone que haga, Solabán era ese tipo de persona, ok, bueno, vamos a continuar, porque este es otro tema, que vamos a ver más adelante, ok, luego dice, luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo, ok, yo no voy a comer nada, verdad, hasta que no les diga, por qué, yo vine para acá, muy bien, respondió, Labán, cuéntanos, Labán de presentado, ok, dice, yo soy siervo de Abraham, me explicó, y el Señor, ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido, el Señor ha dado rebaños, ovejas, cabras, manadas de ganado, fortuna en plata, y en oro, y muchos siervos, y sierras, y cameños, y burros, y cuando Sara, la esposa de mi amo, que era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado, todo lo que él posee, o sea, le di todo lo que yo, Abraham posee, se lo dio a Isaac, ok, mi amo me hizo jurar, y me dijo, no dejes que mi hijo, se case con una de esas mujeres cananeas, sino que vuelve a casa de mi padre, y a mis parientes, y encuentra allí una esposa, para mi hijo, ok, entonces, no voy a seguir leyendo, porque ya, tengo muy poco tiempo, usted continúe, él repite la historia, de lo que sucedió, lo que quiero que, terminar el tema de hoy, con lo siguiente, ok, es en el verso, 54, dice, luego comieron, y el siervo, y los hombres, y que lo acompañaban, y pasaron ahí la noche, pero temprano en la mañana, la siguiente, el siervo de Abraham dijo, envíeme de regreso a mi amo, queremos que Rebeca, se quede con nosotros, y entonces le dijeron, queremos que Rebeca, se quede con nosotros, al menos 10 días, dijeron a su madre, y su hermano, y luego podrá irse, pero él dijo, no, no me retrasen, el señor hizo lo que, hizo que mi misión, tuviera éxito, ahora, envíeme, para que yo pueda regresar, a la casa de mi amo, porque no, porque él no quiso quedarse, los 10 días, ¿por qué razón? Porque 10 días, se convierten en 20, 20 se convierten en 30, y así, no, pero no te vayas, mira, qué lindo está, que estamos bien aquí, no te preocupes, chacho, mira, ¿por qué no traes Isaac? Y qué sé yo, bla, bla, y esas cosas, entonces, el siervo de Abraham, diligentemente, acuérdese que el siervo de Abraham, no era cualquier cosa, él estaba a cargo de todo lo de Abraham, o sea, que era un hombre escogido por Abraham, y que había sabido administrar todas las cosas, estaba por muchos años con Abraham, era de los más antiguos siervos, según dice el primer, los primeros versos, ese hombre era inteligente, él sabía, si yo me quedo aquí, voy a procrastinar esto, yo tengo que llegar rápido, porque ya conseguí la esposa, ya el Señor me bendijo, que qué voy a hacer yo aquí, vámonos, no, pero me voy, pero chicos, quédate, que está bueno aquí, porque queremos estar con la nena, que se quede la nena, no, no, pero buscando toda clase de excusas, entonces dice, ok, usted puede decir, pero vamos a preguntarle a ella, a ver si ella le parece bien, ok, llamaremos a Rebeca, y le preguntaremos, qué le parece a ella, entonces llamaron a Rebeca, estás dispuesta a irte con este hombre, y le preguntaron, y ella dijo, sí, me voy, me voy con él, entonces despidieron a Rebeca, y la enviaron con el siervo Abraham, sus hombres, la mujer que había sido niñera de Rebeca, la acompañó, la sierva de Rebeca, la acompañó, cuando Rebeca partieron, partía, le dieron la siguiente bendición, y esta es la bendición sobre Rebeca, ok, hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes, y conquistes las ciudades de tus enemigos, de sus enemigos, ok, mire, que llegues a ser madre de millones, que tus descendientes sean fuertes, y que conquistes las ciudades de sus enemigos, ok, ahorita, hace un ratito, yo le hablé acerca de la función del siervo, como el Espíritu Santo, y a veces nosotros tenemos que estar apercibidos de los pequeños detalles que nos enseñan estas porciones, esta porción, para terminar con ustedes en esta tarde, esta porción, nos muestra un patrón bien importante, el patrón del servicio, el patrón de estar en el lugar correcto, a la hora correcta, el patrón de, el patrón de, servir, aun cuando a nuestros ojos, no podemos apreciar, o otros no aprecian lo que nosotros hacemos, lo importante es el servicio, y el legado que vamos a dejar, que es lo que nosotros, cuáles son las, donde tú estés, que te vayas, y de tal manera que las personas que estén ahí, te consideren, no que seas, pero que te consideren insustituible, en qué sentido, fuiste buen servidor, hiciste bien tu trabajo, diste buen testimonio, lo que hiciste, fue, de calidad, y honró, no solamente a tu padre celestial, que vive para siempre, sino que también honró, a la gente a la cual tú serviste, esa es, la vida, de Sara, y ahora, el siervo, conociendo estas características, de Sara, fue a buscar, a esta esposa, para su señor, que tuviera, esas mismas características, y ahora, que te encontraron, y ahora, que el Espíritu Santo, te encontró, y está viendo, que eres una persona, leal, fuerte, una persona, que de verdad, quiere servirle, a Elohim, no prosclastines, hermano, dejes para luego, lo que tienes que hacer, hay personas, que me están mirando, que han aprendido, acerca de las raíces hebreas, han aprendido, de las raíces de la Biblia, lo que la Biblia habla, y han entendido, el mensaje, y todavía, lo están pensando, si se van, de la casa de su hermano, o si se van, de la casa de su padre, para ir a servir, a Elohim, a Elohim verdadero, y ir a servir, a el Señor, a su Señor, quien les está esperando, es importante, que pensemos en esto, porque el Espíritu de verdad, nos está llamando, a que hagamos, un esfuerzo, para ir, y hacer, lo que tenemos que hacer, Él ha venido, y nos ha premiado, con dones, nos ha dado regalos, nos ha dado, cosas lindas, entonces, ahora, nosotros, queremos quedarnos, donde estamos, porque estamos cómodos, pero no, la escritura, nos muestra, que, no es donde estés cómodo, es donde el Señor, te ha llamado a estar, y tienes que arrancar, y tienes que irte, y tienes que aceptar, el reto que Dios, te está dando, para que cumplas, ese llamado, cumplas ese propósito, de convertirte, en una esposa, que sustituya a la madre, a Sara, una esposa, que cumpla, la labor, de Eva, en el jardín, la promesa, dada a Eva, de levantar, una simiente, que destruya, la cabeza del enemigo, eso es lo que el Padre, nos está llamando, está buscando la esposa, en Apocalipsis dice, es aquí la esposa, que viene ataviada, ataviada, la palabra ataviado, lo que se traduce, ataviado, en griego dice, cosmos, que quiere decir, ordenada, una esposa que esté ordenada, él no viene a buscar, una esposa, con mancha, y con arrugas, una esposa sin mancha, y sin arrugas, y eso se logra solamente, cuando nosotros estamos, estamos dispuestos, y disponibles, a correr y hacer, lo que tenemos que hacer, así que, mi reto para todos ustedes, es ese, levántate y resplandece, sacúdete el polvo del desierto, vas a ir a conocer a tu marido, y te vas a encontrar, en el camino con él, y vas a verlo, y lo vas a ver, con tus propios ojos, y desde lejos, le vas a preguntar, al siervo, al espíritu de verdad, señor, ¿quién es ese, que viene hacia nosotros? y el siervo, le dijo, ese es tu marido, el espíritu santo, te ha estado revelándolo, quién es tu marido, y tú lo has dejado, despiértate, levántate, y ve a buscar a tu marido, ven a Yeshua, el Mesías, esperado, el oír meterno, y todopoderoso, te doy gracias, por la porción, gracias por la palabra, nos hemos comido, y nos hemos saciado, y ahora, señor, te damos honra y alabanza, bendice a este pueblo, señor, y permite que tengan, la sensibilidad, para oír al espíritu tuyo, para vivir para ti, padre, para seguir tu camino, e ir, a la gran boda del cordero, ir a buscar a nuestro Mesías, ir a cumplir la promesa, que nos has dado, padre, bendito el oíme eterno, te damos gracias, por Yeshua HaMashiach, amén, amén, gracias por estar conmigo, Shabbat Shalom, que la pasen bien, que tengan una linda cena, esta noche, y si ya la tuvieron, que bueno, bendigan al padre, y nos estamos viendo, próximamente, ok, recuerden de enviarme, su comunicación, Pastor Gabriel, arroba, Casa de Israel Yara, y pongan sus comentarios, también aquí en el video, y suscríbase a nuestra página, de Casa de Israel Yara, para que siga recibiendo, nuestros mensajes, mensajes, ok, Shabbatot, buena semana, que la pasen bien.